El dominicano Arbel Pujol fue golpeado por una recta de 97 millas en su muñeca izquierda, lo que provocó un escándalo en el Buc Stadion Estadio de los Cardenales de San Luis, en vista de que Arbel Pujol tiene 697 honrones de por vida en la Grandes Ligas y que los fanáticos mueren por verlo conectar los 700. Lo último que quiere ver es a la máquina fuera de acción por un pelotazo. Eso sería algo desatroso para el mundo del béisbol, ya que muchos sueñan con verlo llegar a esta cifra de los 700 honrones. Por suerte, se mantuvo en el juego e incluso en el siguiente turno pegó un sencillo para remolcar la carrera número 2200 de su hermosa, legendaria y respetable carrera de MLB en la que ha jugado para los Ángeles Dolce, los Angelinos de Anahel y los Cardenales de San Luis. No al duda de que cualquier lanzador que le dé un pelotazo a Pujol y lo mande a la lista de leccionado, por lo que el reto de la temporada regular será recordado como la piedra en el camino de Arbel Pujol hacia los 700 honrones en la mayor. Cabe destacar que los Cardenales de San Luis han estado jugando un buen béisbol en todo el sentido de la palabra. Ahora consiguieron mejorar su rotación en la fecha límite de cambios, mientras que Nolan Arenado y Paul Goschmi no han parado de rendir. Y como si fuera poco, Arbel Pujol ha sido una gran sorpresa después del juego de estrella. Y a continuación te mostraré cómo sucedió todo. Pero antes, quiero mandar un saludo para los siguientes suscriptores. Déjame en los comentarios si te gustaría un saludo para el próximo video. Bendiciones y que Dios te bendiga. Bendiciones y que Dios te bendiga. Bendiciones y que Dios te bendiga. Y... Just glad they didn't appeal that. So the runner at first, Albert Pujol. On its way. Albert. A line drive into the gap in left center. And that ball is down. O'Neal will score easily. Run batted in. Number 2,200 for Albert Pujol. With that, the home runs will start coming again. Looked a little quick earlier in the game, didn't he? A little cushion on this very special night here in St. Louis. And it will be the liegt. We'll be right back. So the creator of the U.S. And we'll be right back. Thank you. Gracias por ver el video.